Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como ver personas que elimine en Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Facebook es una red social que se encuentra activa desde hace más de 15 años así que es probable que en todo ese tiempo hayas agregado a varias personas así como recibido una gran cantidad de solicitudes de amistad sin embargo también es un hecho que durante ese lapso hayas eliminado a cientos de contactos pero ¿te gustaría ver la lista completa de amigos eliminados en Facebook? desde este video te explicaremos a continuación como ver esa lista por eso quédate con nosotros y toma nota entonces, una vez aquí queremos saber como ver la lista de eliminados en Facebook pues para ello nos vamos a dirigir a lo que sería nuestra aplicación de Facebook ¿verdad? entonces, una vez aquí en lo que sería la aplicación de Facebook para ver nuestra lista de eliminado tenemos que irnos al apartado superior derecho en las tres líneas horizontales que tenemos acá y dado una vez allí vamos a entrar a lo que sería el apartado del menú entonces, una vez hecho esto, ahora le vamos a dar donde dice configuración y privacidad y luego en configuración una vez aquí, vamos a bajar y vamos a buscar en lo que sería el apartado de registro de actividad una vez aquí le vamos a dar donde dice conexiones y le vamos a dar donde dice administrar amigos hecho esto, no va a pasar a este apartado y aquí nos sale lo que sería las solicitudes que hemos enviado ¿verdad? y también nos sale todo completo o sea, ya lo que has eliminado, lo que has enviado y lo que has aceptado pero queremos ver cómo está la lista completa de los eliminados pues para ello le vamos a dar aquí donde dice filtro y le vamos a dar donde dice categorías y nos salen categorías todo, tus amigos, amigos eliminados, solicitudes de amistad recibidas, solicitudes de amistad enviadas y bloqueado pero queremos es la del punto, la del tema que sería amigos eliminados entonces le damos allí y ya nos saldría lo que sería el apartado o la lista de los amigos eliminados pero ¿qué pasa? también nos pone otro filtro que sería el de la fecha desde qué fecha quieres que salgan los amigos que has eliminado ya sea desde el principio o desde ayer, desde hace una semana, desde hace un mes tú dependes de cuál vas a poner, ya sea la fecha que tú prefieras y la pones acá aquí te va a decir finalización, o sea, este sería el inicio de la fecha desde cuándo la pusiste, ya sea si fue hace un mes y quieres que la finalización sea hoy pues te va a salir ese apartado entonces hoy es 2 de febrero, le voy a aceptar ¿verdad? y aquí vamos a ponerlo desde 2021 y marzo de febrero, le pongo así, le doy hacia atrás y nos va a salir lo que sería el apartado de la lista que hemos eliminado entonces de esta manera hemos visto lo que sería, o vemos lo que sería la lista de amigos eliminados en Facebook que tú has eliminado, ya sea como tal si lo quieres ver todo o si lo quieres ver desde una fecha en específico si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós